Esta noche seremos testigos de cómo la negligencia de unos provocó un terrible accidente en el lugar menos pensado. La discoteca más exclusiva del Perú, El Saldo, varios muertos y numerosos heridos. Seamos testigos de la tragedia de Utopía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponga el pistón! ¡Ponga el pistón! ¡Ponga el pistón! ¡Dónde estás! ¡Dígame dónde estás! ¡Ponga el pistón! 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 ¡Ponga el pistón Utopía se había construido en el centro comercial más exclusivo de la capital a un costo de varios miles de dólares. Sus creadores quisieron tener la discoteca más chic de la ciudad y así fue hasta que la desgracia ocurrió. Aquella noche se iba a realizar la promocionada fiesta SU, en la que varias fieras salvajes enjauladas decorarían el lugar, además de contar con espectáculos con fuego a cargo de expertos malabaristas. La promesa de una gran diversión estaba hecha. Se habían cursado 3.700 invitaciones dobles, es decir, 7.400 invitados en total, aunque se planeaba admitir solo entre 1.000 y 1.200 asistentes. Sin embargo, se dice que aquella noche había alrededor de 1.500 personas en la pista de baile. La discoteca admitió mucho a más gente de lo que debió haberse permitido y no se cumplieron con una norma de seguridad básica para un lugar público. Hijos de familias de la clase alta limeña se habían dado cita en el lugar. Chicos que verían truncos sus sueños y aspiraciones a muy corta edad. Una de ellas era Mariana Lissetti Puyo, sobrina del vicepresidente David Weissman y estudiante de psicología de la Universidad de Lima. Celebraba con unas amigas que había obtenido el tercer puesto en su promoción. También estuvieron invitados Arturo Leca, técnico en informática de la IBM, y su novia, la diseñadora gráfica Daniela Feijo, quienes al cabo de varios años de relación estaban pensando en casarse. Tenía como siete años, pero ya estaban pensando ellos comprometerse y casarse inmediatamente. O sea, no querían tener un noviazgo largo, sino más bien corto y casarse. Silvia de la Flor, destacada estudiante de negocios internacionales en la Universidad del Pacífico, había ido con ellos luego de cancelar un viaje fuera de Lima, para no preocupar a su papá. Me dijo en el siglo de que iba a ir a Mazucana. Desgraciadamente yo la convencí de que no lo hiciera, y por eso fue a esa discoteca. A ellos se uniría Verónica Delgado Aparicio, asistente de gerencia en Telefónica del Perú, e hija del ex vicepresidente del Congreso de la República, Luis Delgado Aparicio Porta. También el empresario Lorenz von Heren y su hermano Alexander fueron con sus enamoradas. Lorenz estaba muy ilusionado con la casa que él y su hermano estaban construyendo en una playa del sur. Tenía una obra en el sur, conmigo, y esa madrugada nos íbamos a ir a la playa, y había que pagar a obreros. Así como ellos, ninguno de los más de mil jóvenes asistentes tenía la menor sospecha del dolor que esa noche les separaría. ¡Un extintor! ¿Dónde están? ¡Díganme dónde están! Pero increíblemente, en el lugar no había extintores. El incendio sería detenido casi una hora después por los bomberos. Pese a ello, por extraño que parezca, ninguna de las víctimas murió quemada. Al volver, Roberto Ferreiros, el hombre que jugó con fuego. Las investigaciones me dejaron a Fahed Mitre. Las investigaciones me dejaron a Roberto Ferreiros. La madrugada del 20 de julio del 2002, 29 jóvenes murieron en un incendio de la discoteca Utopía. Pero ninguno murió a causa de quemaduras, sino por asfixia. Sin embargo, si hubiese habido al menos un extintor en el local, nada de esto hubiera sucedido. Hemos ingresado y en la cabina del disyoke, donde se inició el fuego, la máquina mezcladora de discos y el ecualizador son chatarra. El músico y empresario Fahed Mitre, uno de los dueños de Utopía, estuvo presente cuando se desencadenó la tragedia. A eso de las 3 de la mañana, cuando el disyoke coloca la música electrónica o trance, ingresó súbitamente Roberto Ferreiros y accionó al mismo tiempo un spray y un encendedor. Tiene una llama de por lo menos 70 o 80 centímetros, que impactó de lleno en el techo. En Glonhorn he hecho lo mismo, en Tequila Rock de la Marina he hecho lo mismo, en Tequila Rock lo he hecho en otros sitios. Y de lleno en una zona donde había una especie de espuma sintética, que era el revestimiento básicamente del cual estaba, que tenía la cabina. Este es el material que reviste prácticamente toda esta local, toda la discoteca. Se trata de un material altamente inflamable. Los bomberos lo han confirmado. Se trata de fibra de caucho. Ferreiros nos dio su testimonio luego de haber estado preso por dos años y medio. Mi función es la de entretener. Yo estuve contratado por Percy North para yo hacer un acto fuego. El contrato fue de palabra, sin un papel firmado. No obstante, Percy North, administrador del local, a quien pudimos entrevistar en prisión, donde aún purga condena, afirma que contrató a Ferreiros, pero para otros fines. Él era el encargado esa noche de supervisar el equipo de gente que cuidaba a los animales. Ese era su trabajo. Pero esa no sería la única discrepancia con Ferreiros. Él también niega haber iniciado el fuego. Según Ferreiros, algunos testigos dijeron que Mitre saltaba con un encendedor cuya llama habría alcanzado el techo, iniciando el incendio. Bueno, yo creo que eso es una payasada realmente. La única persona que portaba encendedores y spray y que jugaba con eso era Roberto Ferreiros. Si es cierta esta versión, no sería la primera vez que Ferreiros hacía algo así. Veamos lo que pasa cuando el conductor de este programa de televisión le pide encender un cigarrillo. Y si yo no tuviera la fe que me ha inculcado mi familia y la manera en cómo comportarme, yo creo que me hubiera pegado un tiro. Porque que de un momento a otro la gente te ve a ti como el loco, como el incendiario, como el asesino, como quisieron hacerme ver. Las investigaciones dijeron cortocircuito, las investigaciones dijeron Fahed Mitre, las investigaciones dijeron Roberto Ferreiros. Eso es una chispillita, eso es totalmente falso. Impactó en el techo y impactó una tremenda llama. Lo que llama la atención es que en realidad Ferreiros no afirma nada de manera categórica. Solo repite lo que ciertos testigos, muy pocos en verdad, dicen haber visto. Para ello, da la siguiente explicación. Para mí en ese momento de mi cabeza se borró completamente. Lo que nos encontraban en ese momento en la cabina, quien inició el fuego nunca se va a saber. ¡Un extintor! ¿Dónde están? ¡Diganme dónde están! En lo que sí coinciden todos, es que en el momento de la tragedia, la discoteca más exclusiva de Lima no tenía un solo extintor. En ese instante, Roberto trató de saltar y apagarlo con sus propias manos. Desafortunadamente no pudo. Todos comenzamos a buscar un extintor. Y bueno, no existía un extintor en Utopía, ¿no? Si veas el reglamento interno del Jockey Plaza, porque hay tres reglamentos. En uno dice que tenían que tener un extintor de 6 kilos por cada 20 metros. Esto tenía 800 metros, tenía que tener 40 extintores. ¿Dónde estaban los extintores? Como unos solos hubieran salvado. Es que teníamos mangueras contra incendios, mangueras contra incendios que habían sido probadas. Entonces, no se trata que necesites un extintor para apagar el fuego. Tú necesitas algo para apagar el fuego, sea arena, extintor, soplando o una manguera contra incendios. Y no me digan de manguera contra incendios. Había una, como le repito, en un tablero, que usted lo va a ver en el estudio que tenemos acá, que estaba cerrado. Esta absurda situación se agrava al saber que una semana antes, en un ensayo, el propio Ferreiro sufrió una quemadura en la cara. Aunque él afirma que para entonces, sí había extintores. ¿Cuántos extintores había? Habían tres extintores. ¿Quieres decir que días antes los extintores estaban en la discoteca? Claro, eso está en el juicio. Lamentablemente, en los papeles, ahorita, todo está en blanco y negro y nadie tiene acceso a sus papeles. Pero todo eso está consignado. ¿Por qué crees que no estaban los extintores esa noche? No lo sé. ¿Estás bien, compadre? Tranquilo, Percy. No pasa nada. No te preocupes. He salido de peores. Mejor andaste a ver. Bueno, si tanto insistes, está bien. Pero después seguimos, ¿no? Pero todo indica que no hubo extintores antes de la tragedia. Por el contrario, que alguien le pidió repetidas veces a Percy North que los compraran. ¿A qué hacen falta extintores? Ya, Alvarito, no te preocupes. Perdona que insista, pero tú mismo estás... Sí, Alvarito. Ahorita doy la orden para que los compren. ¿De acuerdo? Quien insistía en la compra de extintores era el bartender Álvaro Sayán, quien sería una de las víctimas, pero que además se convertiría en un héroe al ayudar a los bomberos en el rescate de varias personas. Yo no quería, porque en esa época estaba en construcción toda la vía expresa de la Javier Prado y él tenía su departamento en San Isidro. Entonces le decía, ¿qué vas a trabajar tú lejos, con todas las calles rotas? Hasta tarde me parece muy peligroso. ¡Se escaparon los animales! ¡Corran! ¡Se escaparon los animales! ¡Artura! 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 Al escuchar que las fieras se habían escapado de sus jaulas, varios chicos se encerraron en los baños de la zona VIP, creyendo que allí estarían a salvo. El pánico punde, porque allí se escapó el león y se escapó el tigre. Entonces los chicos se esconden en el baño y se encierran en el baño para protegerse los animales. Eso es lo que causa la muerte de los muchachos. Intoxicados, ¿ah? O sea, intoxicados por problemas respiratorios. En efecto, las paredes del local estaban recubiertas con un material que al quemarse producía un humo tóxico, lo que se agravaría con el hecho de que tampoco había ductos de ventilación. Al volver, sepa cómo fueron esos dramáticos minutos dentro de la discoteca. Y sencillamente atiné a caminar hacia el fuego y tantear hacia dónde me estaba yendo. Una pequeña llama inició el incendio, pero no había extintores. ¡Se escaparon los animales! ¡Corran, se escaparon los animales! Alguien gritó que las fieras se habían escapado y cundió el pánico. Un grupo de víctimas se escondió en el baño sin imaginar que allí encontrarían la muerte. ¡Corran del baño! ¡Gracias al baño! ¡Corran, corran del baño! Y después, con lo que yo me he ido enterando, ella ha fallecido en el baño también, del grupo que se han metido al baño. Aquí todavía se pueden apreciar restos de papeles y además algunas prendas de vestir. Observamos casacas en algunos de los lavatorios, casacas, bolsos que pertenecían a muchas de las víctimas, algunos zapatos. Lamentablemente, estas personas creyeron que aquí podían ocultarse y poder salvar sus vidas, pero lamentablemente no fue así. ¡Tienen la puerta! ¡Tienen los animales! ¡Tienen la puerta! Yo lo escuché y era imposible, ¿no? Porque yo había bajado y había visto a las fieras encerradas en sus jaulas con triple candado. Según Von Heren, en el segundo piso donde él estaba, nadie se había percatado de la tragedia que se estaba desatando. Yo escuché, ¿no? Oye, se han escapado los animales, pero la luz estaba prendida. Entonces, los de arriba no tomamos mayor interés en el comentario, ¿no? Más bien, donde yo he reaccionado, más bien ha sido cuando se ha ido la luz y he visto el fuego. En efecto, los vigilantes del Jockey Plaza, al detectar que en la zona de la discoteca se producía un incendio, ordenaron cortar el suministro eléctrico. La cadena trágica se había desatado. Primero, el exceso de gente en el local. Segundo, faltaban extintores. Tercero, no había luces de emergencia. No tenía luces autónomas y eso lo hemos verificado nosotros. La luz autónoma significa una luz que cuando se interrumpe el circuito eléctrico, automáticamente se prenden. Se activa una batería que dura creo que 40 minutos, que obviamente es para que la gente se ubique y pueda salir. Realmente es una trampa mortal. Que si una cosita hubiera funcionado, se salvaban. Si hubiera habido luces de emergencia, se salvaban porque veían por dónde salir. Porque en ese momento a ti te golpeaban y tú dabas un giro de 180 grados y ya te desubicabas si estabas a la izquierda, a la derecha, si la puerta estaba a la mano izquierda. No, porque estabas completamente a oscuras. Pero todavía faltaría el golpe de gracia. El local fue hecho con un material inapropiado. Porque para esos sitios hay materiales especiales, pero claro, son un poco más caros. Pero ellos decidieron ahorrar en eso. O sea, no fue un material ignífugo, sino al contrario, fue un material comburente. O sea, que al tener la temperatura, no produce fuego, produce un humo tóxico. Y ese humo tóxico es el que intoxica a los chicos. Los ductos de ventilación habían sido sellados con cemento para poder aprovechar el aire acondicionado y la acústica. Es otro problema. Esto debió desde el inicio, desde la construcción de la discoteca, prever un adecuado control de humos mediante sistemas de equipos, ¿no? Pero lamentablemente no contaba con eso. Por acá vamos, vamos. Por acá vamos, tranquilo, vamos. Pero mientras esto pasaba en el primer piso, en el segundo piso tardarían en tomar conciencia del incendio. A ver, ¿qué pasa con la música? ¡Voy la música! En el momento que se apaga la luz, fue donde yo ya he visto las lenguas de fuego viniendo de la cabina hacia la parte superior de la entrada principal, que donde estábamos nosotros estaría más o menos a unos 7, 8 metros. Como debía oscuridad total, sencillamente yo atiné a agarrar a Sandra del brazo y lo primero que se me vino a la mente es salir, obvio, ¿no? Pero como la única puerta a la cual yo tenía entendido que existía, o al menos de lo que me acordaba, era por la cual había ingresado. Pero el problema era que el fuego estaba ahí. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por la salida! Efectivamente atiné a caminar hacia el fuego y tantear hacia dónde me estaba yendo y sabía que hacia la izquierda estaba el corredor. Yo conocí la luz, que era total, oscuridad total, yo le he atinado a agarrarla y me dirigido hacia el fuego. Nos hemos quemado un poco y caminado por el corredor a oscuras, a oscuras, a oscuras, porque ya vi este hollín asqueroso que estaba y hasta que hemos podido salir por la puerta. Esta es la vía que conduce a la discoteca y además aquella noche sirvió como camino de escapatoria para decenas, cientos de jóvenes que buscaban diversión en esta discoteca. Ya, mi madre, ya. Tranquila. ¡Lorentz! Él se pudo haber salvado, inclusive él estuvo en la puerta ya para salir afuera, pero él volvió a entrar a sacar posiblemente a su novia o a otras personas más. ¡Bernada! Así como Arturo, varios jóvenes arriesgaron sus vidas entrando por sus novias, amigos o parientes. Al tiempo que cortaban la luz, los vigilantes del Yokey Plaza llamaron a los bomberos. La llamada alerta la recibe en la frontal de emergencia que está en la avenida Salaverde y ella es producto de un celular de alguna persona que estaba en el centro cívico y que detecta el problema. ¿Aló? ¿El bombero contestó? ¡Sí, sí, sí! ¡Mañón! ¡Estáis enviado a un bombero! ¡Contácalo! ¡Loyó que plaza! ¡Tres unidades! ¡Ya están por ahí! ¡Ya están por ahí! ¡Ya están por allá! ¿Están por allá? ¡Sí, sí! ¡Ya están por allá! Al volver, llegan los bomberos, pero encuentran obstáculos, entre ellos, que no había agua. Para poder eliminar la gran cantidad de humo acumulado, hubo que romper el techo. En el caso de la discoteca Utopía hubo una negligencia y ésta merecía ser sancionada. Luego de recatar a las víctimas, los responsables de la desgracia debían ser castigados con todo el peso de la ley. Iniciado el incendio, las luces del Chocay Plaza fueron apagadas. A tiempos y en medio de una humareda venenosa, el grueso de los asistentes consiguieron salir, pero varios de ellos regresaron al interior en busca de novias, amigos o parientes. El caos se había desatado. Los bomberos demoraron en llegar unos cuatro minutos desde que recibieron la alerta, pero no pudieron entrar de inmediato. A esa hora, las puertas del centro comercial que daban a la avenida Javier Prado estaban cerradas. Tuvieron que dar la vuelta a la manzana para entrar por la avenida Olguín, pero allí hallarían nuevos obstáculos, perdiendo valiosos minutos. Y para ingresar a la calle Olguín, todo el tráfico que por el pánico estaba evacuando salían por la misma ruta, por la calle Olguín. Por consiguiente, nuestros vehículos grandes, pesados, era sumamente dificultoso poder ingresar a la zona. Todos comenzaban a salir espavoridos por la avenida Olguín. Sin embargo, el personal de seguridad, el yo que plaza, nos orientó y pudimos llegar en unos pocos minutos frente a la discoteca e instalar la primera unidad que llegó ahí, la máquina de agua de la compañía de bomberos de Salamanca. ¡Siempre trabajan en la zona de la seguridad! ¡Reactivo! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Siegan la actividad de la zona! Inclusive cuando mi primera reacción cuando salía a la puerta principal, ya a la calle, yo dije, la discoteca estaba repleta, ¿no? Dije, hay 1.500 personas adentro. Y cuando he volteado, no veía que nadie salía. Y ahí es donde me he dado cuenta que la gente ya había salido. Cuando hemos llegado ahí, prácticamente un 90%, 95% de la gente que está ahí en el interior había salido. Las puertas que hemos visto nosotros cuando hemos ingresado estaban abiertas porque casualmente los bomberos han podido ingresar por diferentes flancos para tratar de ubicar el incendio, el foco, básicamente. El incendio era mínimo en comparación con el gran tamaño de la discoteca. Solo había fuego en la cabina del disc jockey y en otro punto del local. Lo grave era que el humo impedía toda visibilidad a los bomberos pese a que contaban con potentes linternas halógenas. A ciegas, solo pudieron hallar a los heridos guiándose por los pedidos de auxilio que escuchaban. Uno de los procedimientos de la guerra de rescate al margen de poder tener un equipo completo de seguridad es tratar de mantener el máximo silencio para poder escuchar. Pero no era el silencio lo que reinaba. Afuera, algunos de los sobrevivientes seguramente a causa del alcohol que habían tomado se tornaron agresivos con los bomberos queriendo arrebatarle sus equipos de respiración para entrar en busca de sus amigos. Otros atacarían a los hombres de prensa que ya habían llegado al lugar. Para poder eliminar la gran cantidad de humo acumulado hubo que romper el techo justamente en estos ductos que estaban tapados para poder lograr que el humo saliera, evacuar el humo. Fue en esos momentos que el barman Álvaro Sayán les brindaría un apoyo esencial. Álvaro conocía el interior del local y les sirvió de guía además de seguir rescatando las víctimas. No, yo hubiera preferido que no lo hiciera. No. Yo creo que ninguna madre quisiera que su hijo arriesgue la vida por más que sea por salvar a los demás. Yo creo que ningún ser humano quisiera que su hijo muera. No. María. Me acuerdo claramente que encontré a uno o vimos a uno que estaba parado pero encorvado sobre el lavadero tratando de, imagino, tomar aire o abrir el caño para que por ahí saliera agua y poder respirar porque los han matado la asfixia y ellos estaban enteritos. Era un cuadro desgarrador ver a los sobrevivientes llorando a sus muertos o pugnando por hallar a los que se habían extraviado en el incendio. Varios heridos recibieron los primeros auxilios antes de ser trasladados a los centros de salud pero otros fueron llevados en estado inconsciente incluso en autos policiales. Eso, lamentablemente, provocó que murieran. Se hizo con muy buena fe. La policía actuó de acuerdo a sus conocimientos pero como les repito debieron dejarnos actuar con libertad para que los pacientes en tierra le pudiéramos restablecer sus signos vitales y ya con signos vitales poderlos transportar. ¿Quiénes eran los culpables de esta tragedia? El Poder Judicial tendría que deslindar responsabilidades primero por supuesto entre los dueños o administradores de la discoteca y del Yokey Plaza pero también entre las autoridades que les otorgaron la licencia de construcción y de funcionamiento. Pero el alcalde de Surco, Luis D'Argant negó durante el juicio que los propietarios de Utopía hubieran solicitado licencia de construcción y menos de funcionamiento. No tenían licencia de funcionamiento porque los informes tanto de Defensa Civil de INDESI como de los bomberos y la misma municipalidad y todos les dijeron que no reunían los requisitos para poder abrir un local de esta naturaleza. Se zurraron en todos. Se zurraron en la municipalidad se zurraron en INDESI se zurraron en nosotros, en el público. Es extraordinario que el alcalde haya declarado ante la Comisión Investigadora no tenía licencia de funcionamiento de este local no tenía licencia de construcción por consiguiente no existía. Y según D'Argant era una discoteca fantasma que él no la conocía. Mentira, mentira si delante de unos cuantos metros estaba la caseta de la municipalidad. Intentamos hablar varias veces con el alcalde D'Argant pero solo nos atendió el gerente municipal de Surco quien dio la siguiente explicación. Al frente del Yokey existía una oficina de la municipalidad. Es una agencia de recaudación que funciona en el día y no en la noche y este local funciona en la noche con la forma que le he explicado. El señor Robles afirma que el Yokey Plaza ni siquiera les informó de la existencia de la discoteca con lo cual además estuvieron evadiendo impuestos. pero además responsabiliza al Instituto de Defensa Civil. ¿Qué es indésimo? Es un organismo que se preocupa de que no ocurra siniestros no ocurra desastres ¿no? Y por eso tiene la facultad de hacer inspección y si algo no cumple no autoriza. Pero la tragedia no había terminado con el rescate en la discoteca. Ahí comenzaba una nueva tragedia. Al volver conozca a los responsables directos los manejadores del lugar. O me van a decir que antes de Utopía todos los locales contaban con todas las medidas de seguridad de vida así por haber. Al momento del accidente los cuatro dueños de Utopía eran el ciudadano sudafricano Alan Asisola y los peruanos Edgar Paz Fahed Mitre y Percy North quien además actuaba como administrador de la misma. O sea eran cuatro que podían controlar perfectamente las actividades que se desarrollaban. De los cuatro el único que está purgando pena de cárcel es Percy North por haber asumido como administrador de la discoteca la responsabilidad de no haber comprado los extintores. Yo lo único que fui fue un peruano que se subió a los actos de costumbre que existen en el Perú. O me van a decir que antes de Utopía todos los locales contaban con todas las medidas de seguridad de vida así por haber. Yo lo siento el dolor con todo corazón. yo a mí me quita el sueño pensar que podría pasar a alguien de mi familia y le comprende que su reacción debe ser de lo más fuerte y doloroso pero no soy yo el persona que causó este incendio no soy yo el persona que ha tocado a sus hijos. Por su lado Alan Azizolajov abandonó el país con su familia poco después del accidente. Edgar Paz y Fahed Mitre permanecen en el Perú pero solo aceptó ser entrevistado este último quien hace así sus descargos. yo compré el 25% de acciones de utopía un día antes de la inauguración o sea yo no participé en la idea de utopía en la construcción de utopía en la implementación de utopía no participé en la administración de utopía no tenía ningún cargo ni ninguna función dentro de utopía. El Poder Judicial dictaminó que Mitre era inocente así también parece entenderlo uno de los padres de las víctimas. El señor Fahed Mitre era un accionista y los accionistas son inversores no era un director a diferencia de Edgar Paz y de Alan Azizolajov por consiguiente la responsabilidad penal por daño de la empresa ciertamente parece no tenerla. He sido culpado de algo que nunca cometí. Por el contrario Percy North y Roberto Ferreiros fueron condenados a cuatro años de prisión uno por negligencia al no tomar las medidas de seguridad y el otro por iniciar el incendio pero Ferreiros ya está en libertad gracias al trabajo voluntario que realizó en la cárcel. Percy North reclama justicia pero de una manera extraña cree que Roberto Ferreiros debería estar preso igual que él pero es culpa de toda responsabilidad a sus socios argumentando que la discoteca era un proyecto únicamente suyo. ¿Qué hacían Aziz Olajov Edgar Paz y Mitre en Utopía? Edgar Paz y Aziz Olajov y Alan eran accionistas que entraron como te digo en una segunda etapa y Fahed Mitre era otro accionista que estruinó en una tercera etapa. pero la herida abierta tardará mucho en cerrar porque aquella noche la tragedia no terminó con el rescate de los cuerpos. en realidad el rescate se consolidó aproximadamente en una hora y media el incendio se controló en media hora pero el problema fue el transporte a los centros médicos lo que pasa es que hubieron dos tragedias para mí fue la tragedia de la discoteca donde se murieron un montón de amigos míos y fue la tortura que continuó durante la madrugada porque no bastaba ver gente muerta si a mi hermano no lo ubicaba. El caos era infernal muertos y heridos por todos lados y sobrevivientes que no encontraban a las personas con las que había herido a la discoteca. Hubo que llevar a algunos pacientes bastante distantes porque los medios alrededor de la zona no significaban transportarlos a la clínica Javier Prado a la clínica de Carlos Palma a las clínicas que están en San Borja y eso por las vías cerradas nos hizo un poco lento. En efecto la vía expresa de la avenida Javier Prado estaba en construcción y eso dificultaba llevar a los heridos a las clínicas en las zonas aledañas lo que complicaría a muchas familias encontrar a sus hijos. Sí soy la mamá de Silvia Señora no sé el arme pero ha habido un incendio en la discoteca y no encontramos a Daniela Arturo es herido ¿Qué? Pero ¿Y Silvia y Daniela no están con él? No, no las hemos encontrado Ya no podía decirme mucho pero ya nerviosa ¿No? Entonces nada lo desperté a Manuel que estaba al lado y le digo Manuel dice que ha habido un incendio que no sé qué Uy se levantó vamos a buscarla que dónde estará que soy enemigo de las discotecas Igual Igual que los papás de Silvia de la Flor muchas familias fueron despertadas esa madrugada con la mala noticia De inmediato salieron a buscar a sus hijos sin saber realmente qué era lo que iban a encontrar Algunos tuvieron que buscar en más de una clínica hasta que dieran con ellos A ella la encontraron en la parte de la zona VIP y ahí tuvo un primer paro la cosa es que la revivieron la llevaron a la ambulancia los bomberos y la llevaron y de pronto su segundo paro lo tuvo casi camino a la emergencia que fue en la San Antonio y ahí fue donde ella llegó y había fallecido Estaba cubierta de una sábana echada entonces es Verónica entonces había un médico por ahí parado le digo ¿está desfigurada? porque ¿qué piensas? no, se ha quemado no me dice no está quemada entonces le he quitado la sábana y estaba linda no sabes cómo estaba estaba con una cara angelical estaba como con una sonrisa de paz yo por ejemplo cuando supe estuve en la clínica y todo le dije a mi hijo mayor que él fuera quien entrara lo identificara viera todo en realidad para mí como padre es muy fuerte ver a un hijo muerto uno en este mundo está preparado para enterrar al padre a la madre pero a un hijo yo no le deseo a nadie mi esposo creo que así agarrarlo y le decía Guille levántate Guille levántate le decía le decía que se levante estaba como si estuviera dormido tenía una cara de paz estaba vestida totalmente como había ido sin el saco porque lo había dejado el saco en el ropero de la discoteca pero toda teñida estaba toda teñida así como dormida pero completamente parecía tranquila como dormida con sus manitos así un poco crispadas pero sí me percaté en ese momento que no tenía nada que le habían quitado su collar sus aretes sus ortijas su pulsera su reloj desgraciadamente las aves de rapiña habían entrado en acción despojando a las víctimas de sus pertenencias de valor al volver los padres de utopía se unen para que se haga real justicia y acá ya se le ha abierto juicio se sigue y espero que venga acá para su sentencia Alexander Von Heren luego de haber dejado a su novia a salvo subió a un patrullero en el que conducían a su cuñada pero al llegar le dijeron que había muerto hacía bastante tiempo yo decido regresar al Jockey Plaza y eran como las cuatro y media de la mañana me acuerdo clarísimo porque no me dejaban entrar y tuve que hacer todo un escándalo para poder entrar porque tenía mi camioneta adentro tenía todo adentro mis llaves todo estaba adentro y ahí es cuando empiezo a buscar a mi hermano y no lo encuentro y me fui a todos los hospitales por la zona y no lo encuentro luego de una búsqueda infructuosa cerca de las 10 de la mañana alguien le dijo que el cadáver de un hombre permanecía sin ser reconocido en el hospital 2 de mayo lo habían trasladado a las 5 y media de la mañana y siempre pregunté ¿por qué lo trasladaron tan tarde? o sea si en el Jockey Plaza a las 4 y pico ya no había nadie entonces ahí agarró bueno salió toda la idea que lo habían robado porque él tenía un dinero en el bolsillo tenía su reloj otros cuerpos serían hallados en la morgue como el caso de Daniela Feijo dos hermanas estuvieron con Daniela pero sí dice que Dani tenía la boca abierta pese a que Percy North lleva ya 19 meses en prisión los padres de Utopía consideran que eso es insuficiente y reclaman una pena mayor que podría llegar hasta 15 años mi situación legal ahorita es muy extraña y sujeta a debate y cualquier universidad puede tomar este caso para saber si es justicia o venganza para empezar venganza de los padres venganza de la parte civil y sí creo que los padres están vengando están abusando Percy North se preocupa muchísimo porque se va a quedar más años en la cárcel pero él va a salir de acá a unos años él va a ser libre y va a continuar con su vida nuestros hijos no van a salir de donde están están enterrados bajo tierra y de ellos no van a salir nunca más pero los padres de utopía no se conforman con eso pues se han propuesto que Alan Azizolajov regrese al Perú para que rinda cuentas ante la justicia ya han pasado tres años y este señor está en el extranjero y acá ya se le ha abierto el juicio se sigue y espero que venga acá para su sentencia el caso de utopía indigna no solo por la cantidad de víctimas inocentes que murieron allí sino también porque pone en evidencia una vez más que nuestro poder judicial está minado por dentro por el cáncer de la corrupción yo más bien le diría a usted lo que yo siento cuando voy al cementerio a verlo cuando yo voy y estoy en su tumba y converso con él siento que él me dice papá ¿por qué estoy acá? pero a la vez nos deja el consuelo de que más allá de la posición social o económica todavía hay personas solidarias capaces de poner en riesgo su vida por ayudar a sus semejantes como fue el caso de Álvaro Sayán y el de tantos otros jóvenes y los bomberos también lo han visto y saben que han trabajado con él por fotos que yo he enseñado es por esa razón que a él lo encuentran al final y le pusieron a él de sobrenombre el angelito blanco porque lo veían de blanco es algo inexplicable ya probablemente era un ángel ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además del dolor causado, nos exponemos a ser castigados con todo el rigor de la justicia. En nuestras manos está la decisión. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos en Detrás del Crimen.